A ver, esta mañana hemos comenzado hablando de las payosas, su evolución y del bioclima interior que en ellas se produce y su habitabilidad gracias a las propiedades que nos ofrece el pasto de centeno, donde Manuel ha reseñado la importancia de considerar la payosa como un elemento que depende de la acción humana continua, así como de la implementación de nuevos usos que garanticen su supervivencia en nuestra sociedad. Posteriormente, gracias a la intervención de Fernando y de Camila, hemos hecho un barrido por las fibras vegetales y su uso a nivel mundial y nos han hablado de su aplicación en algunas de sus obras, dejando patente que el conocimiento de los materiales, así como de la propia arquitectura tradicional, es imprescindible para aplicar las técnicas de forma adecuada. Además, han destacado la importancia de la investigación a la hora de implementar soluciones o materiales tradicionales, lo que les ha ido también permitiendo dar una segunda vida a estas construcciones y también nos han hablado de la necesidad de repensar las soluciones tradicionales para poder adaptarse a la normativa actual. Posteriormente, Teresa y Maite nos han hablado del más de burot y de la importancia del inventario para definir un patrimonio arquitectónico, etnológico, técnico y material concreto que posteriormente permitió su restauración y en la que fue imprescindible a todas las escalas el uso de las técnicas constructivas vegetales. Ambas han reseñado la importancia de generar unos criterios de buenas prácticas para mantener y difundir el valor patrimonial de la arquitectura tradicional con especial relevancia de los saberes y conocimientos tradicionales y su gestión entendiéndolo como un activo social y multidisciplinar para la comunidad. Tras la pausa, Jonathan ha explicado la importancia del uso de materiales de cercanía para dar solución a los problemas cotidianos, lo que le permitió entender el funcionamiento estructural de la caña y el desarrollo de numerosas estructuras basadas en su flexibilidad. Sus arquitecturas en arco se han montado por diversos países y se ha extendido a otros materiales como el bambú, pero en la innovación de sus proyectos sigue radicando en los principios con los que se basó el conocimiento de la técnica y el respeto hacia el material mediante el aprender a hacer. Por su parte, Carles también ha recalcado la importancia del uso de los materiales de proximidad, pero desde un enfoque más bioclimático, haciendo hincapié en la transición ecológica que han experimentado los sistemas constructivos en las Islas Baleares y cómo las técnicas tradicionales se han extendido como el mejor recurso frente al cambio climático. Ha destacado la labor del Instituto Balear de la Vivienda, que no solo ha impulsado el uso de la posidonia como elemento aislante, sino también otros materiales tradicionales con el fin de ampliar la idiosincrasia local y garantizar una calidad de vida de venida del patrimonio natural. Por último, mi compañera Sara y yo hemos intentado dar una visión sobre algunas herramientas básicas que ya están implementando desde la Administración General del Estado y que pueden servir para establecer una serie de planes de salvaguarda basados en esa visión sistémica, holística, de todos los elementos que conforman este patrimonio de la tradición y que necesitan de una visión multidisciplinar y de una metodología basada en el conocimiento, en la protección, en la recuperación de los sistemas tradicionales de construcción y de los saberes de nuestros maestros y maestras artesanas y de la difusión y la sensibilización que necesitamos para que podamos llevar a fin todas estas intervenciones. Bueno, espero que hayan sido muy interesantes para vosotros, para todos los asistentes, estas conferencias y voy a dar paso a Mabela para que nos vaya trasladando las preguntas de nuestros participantes. Muy bien, bueno, comenzamos la sesión de preguntas con dos comentarios dirigidos hacia Manuel Monteserín que expresan que, bueno, que están totalmente de acuerdo con Manuel y que debería de haber un catálogo mucho más detallado sobre todos los órreos que hay y su estado de conservación, ya que esto ayudaría a su conservación. También te mandan saludos desde Argentina y consideran muy valioso el trabajo que hace. De cara a la pregunta concreta que te refieren, Ángela Ferreira comenta que le encanta su trabajo y que es de Grandas de Salime y su paisaje siempre ha estado lleno de órreos de cubierta vegetal y que ahora mismo se encuentra realizando un artículo sobre los órreos de cubierta vegetal del Consejo. Me gustaría saber aproximadamente cuántos días tarda en cambiar la cubierta de un órreo, concretamente la del Museo de Grandas de Salime y califica como magnífico su trabajo, dado que quieren volver a cambiar la cubierta de ese órreo y que si contactarán con usted, podría ir a verlo para documentarlo. Muchas gracias por su ponencia y esperamos tu respuesta, Manuel. Bueno, pues nada, gracias a todos y decirle a los de Grandas que sí que iré por allí, que ha sido un trabajo muy constructivo poder trabajar allí en el museo y que bueno, que el tiempo depende muchas veces también del tiempo climático. De la otra vez que lo reformé estaba muy deshecho y entonces tardé bastante tiempo, no sé, mes o mes y algo, coincidió también en invierno. Pero bueno, ahora como está, pues yo le calculo que 15 días de trabajo porque hay que desplazarse y hay que contar con que algún día llueve. Y bueno, el trabajo de los órreos no puede ser apretado, tiene que ir uno holgado un poco de tiempo para poder hacerlo bien. Porque son detalles y son cosas que a veces llevan su tiempo, aunque parece sencillo, llevan su tiempo. Y nada, preguntarle yo, hacer yo una pregunta también cuando, después a Jonathan, que yo no sé si estuvimos trabajando juntos aquí en Balboa haciendo una construcción de las suyas, en que yo le puse el techo, a esas curvas de caña tan bonitas que hace. Yo creo que estuvo él por aquí hace bastantes años haciendo algo y compartimos todo. Sí, sí, claro, claro que sí. Sí, ahora me acuerdo, yo creo que me acuerdo de ti, el chiste de La Palloza. Sí, también. En el río, para los DJs. Pero sí, claro, ahora sí. Para los DJs y eso, y yo le puse... Exacto, sí. Le puse a cenar. Sí, yo creo que es eso. Me hubiera gustado, me hubiera gustado haber quedado más tiempo para seguir cubriendo y aprendiendo. Bueno, pues nada, cuando quieras, aquí tienes tu casa en Balboa, que ya está muchísimo para estas cosas tradicionales que siempre estamos apoyando. Y nada, me alegro mucho volverte a ver. Sí. Claro, claro, pues si estoy por ahí, pues nos veremos. Vale, vale. Saludos. Muchas gracias a ambos. La siguiente pregunta va dirigida a Fernando Vegas y Camila Mileto. En cuanto a los forjados con la capa de compresión de yeso y los resultados conseguidos, ¿para qué sobrecarga de uso consideran que puede estar optimizado? ¿Sería viable el cumplimiento de las sobrecargas que marca el código técnico? Claro, claro, por eso lo hemos hecho. Sí, sí, efectivamente. O sea, de hecho, a ver, la cuestión es que está, vamos a ver, hemos hecho incluso una comparación entre lo que sería una capa de compresión de hormigón que tiene muchos problemas de por sí, porque el hormigón de entrada tiene como cinco veces más módulo de elasticidad que los valores que puede tener el yeso y la madera, que son similares. Con lo cual, esto genera uno de los problemas que genera la capa de compresión, digamos, esa descompensación que tiene el hormigón respecto a los materiales tradicionales. Pero si uno considera lo que es el refuerzo neto respecto a lo que tiene que aguantar el propio peso, o sea, pero que una capa de compresión que uno añade, si el hormigón pesa mucho, de alguna manera tiene que aguantarse también a sí mismo. Si uno coge el refuerzo neto que obtiene de una capa de compresión de hormigón, de una capa de compresión de yeso, que es tres veces más ligera que el hormigón, o una capa de compresión de madera, que es incluso más ligera todavía, al final estarían empatadas prácticamente a nivel de resistencia. Lo único es que, además, el yeso con el yeso es compatible, la compatibilidad está garantizada. Muchas gracias, Fernando. Nos quedamos contigo porque la siguiente pregunta es de Concepción Ridaure, también va dirigida a ti. Sería interesante saber cómo termina el proyecto y cuál es la evolución de la intervención restaurativa de la barraca. Entiendo que habrá un seguimiento, monitorización de la intervención en ella. ¿Sí, tú, Camila? Yo, si queréis, sí. Bien, respecto a la barraca, lo que estamos haciendo, efectivamente, es que estamos todavía en ello, ¿vale? La verdad es que todo ha costado bastante en tiempo y también dificultades de lo que ha sido, sobre todo, encontrar los oficios. Camila, tienes el volumen bajo, creo. No puedo subirlo más porque mi ordenador es... A ver, quito los auriculares, así me veis mejor, ¿verdad? Vale, pues estaba diciendo que efectivamente estamos todavía en ello, ¿vale? Pero que sí que se ha hecho un seguimiento de todo, de precios, de tiempos, de materiales. Entonces, sí que la idea luego, evidentemente, es hacer algo parecido a lo que hicimos con la casa en Sesga. Es decir, también calcular todo a nivel de precios, a nivel de impacto de materiales y todo. Además, la verdad que en este, como ya también ha ido pasando el tiempo, estamos documentando cada vez más. Entonces, las cosas se documentan cada vez más, pues con vídeo y con todo. Y la idea era también, como estamos trabajando también con el Parque de la Albufera, que está participando también en la filmación de la restauración, era luego también, evidentemente, hacer acciones de difusión, de sensibilización. Aunque sea un edificio privado, está justo en el centro del Palmar, con lo cual también se puede, digamos, seguir difundiendo un poco en esa línea, ¿no? De la cultura de la recuperación de estos edificios. Y por eso también, tanto empeño que hemos metido en utilizar oficios locales, ¿no? Para que ellos mismos, de alguna forma, reviertan luego en la misma zona, ¿no? Y que sean ellos mismos que luego puedan ir a restaurar otros edificios. Pues no sé si he contestado o me he ido por la rama. Muchas gracias, Camila. La siguiente pregunta es para Manuel Monteserín. Rubén Hernández dice que es un lujo escucharte y que compartas tu experiencia. Gracias por tu compromiso con la construcción tradicional y la gran labor que hacéis para conservar los horreos y las payosas en el norte español. Deja un par de preguntas. La primera, ¿podrías comentarnos la vida útil que tienen las cubiertas de paja como la que presentabas de Centeno y cada cuánto se tendría que renovar la cobertura? ¿Y si se necesita aplicar algún tratamiento ignífugo para retardar una posible propagación del fuego? La segunda pregunta, ¿te encuentras con muchas trabas en el código técnico de la edificación a la hora de reformar estas construcciones tradicionales? Muchas gracias. Bueno, pues nada, gracias. Y a la hora de hacer un trabajo, pues tiene que haber un arquitecto técnico, como mínimo, un arquitecto técnico que certifique la obra donde esté la seguridad de los elementos. Lo bueno que tiene que la madera de castaño que se utiliza es una madera muy fuerte y, bueno, pues aguanta el fuego también, es una estructura porque la madera de castaño seca tarda mucho en arder y, entonces, pues para estas cosas, pues pasa las inspecciones que se realizan. Hay un técnico que ve si está en condiciones de poder reformar o cómo tiene que quedar, más o menos. Y la vida útil, la vida útil de un teito bien hecho de una payoza, pues puede durar veinte, treinta años tranquilamente. Puede haber algún sitio que el aire a lo mejor haya removido o no, pero un pequeño arreglo puede ser. De otras maneras, se han deshecho cosas que yo había hecho alguna vez debido a grandes galernas que ha habido de vientos de doscientos y pico kilómetros por hora, donde los edificios de los castros no tienen puerta y, entonces, el aire, y al ser un edificio pequeño, el aire entra y lo va reventando. Pero si estuviera cerrado, la puerta cerrada, pero es que no tienen puerta para que entren los visitantes. Y, entonces, en una galerna que le entra por la puerta a doscientos y pico por hora, pues lo termina reventando. Si no, no tiene problema ninguno. ¿El tratamiento para el fuego? Pues no existe realmente el tratamiento para el fuego. Ahora, es bastante difícil que arda, porque al ir tan prensada la paja, pues hace como si fuera que tú le metes un fuego y se queda como negro, no hace brasa, no llega a hacer combustión. Es difícil que aprendan, pero bueno, pueden prender, todo tiene su cosa. Pero bueno, hay payozas que tienen cientos de años con la madera y todo, y se han ido cambiando las estructuras, se ha hecho fuego dentro, hay un sistema con unos palos que se ponen encima del fuego para que no suban las chispas, y se ha hecho fuego dentro de ellas durante muchísimos años y nunca ha prendido ninguna. Bastante, es bastante resistente a todos los elementos, vaya. Y claro, pero el fuego, una vez que prende y eso, pues, pero bueno, normalmente son habitáculos donde se tiene alrededor todo limpio y no se enciende, nos hacen todos al lado, hay que tener cuidado, claro. Y la vida útil, ya digo, pues es de bastantes años, es de bastantes años. Si está el teito, un teito de 40, 45 centímetros, eso es casi eterno. Muchas gracias, Manuel. La siguiente pregunta es de Concepción Ridaure, y va dirigida a varios de nuestros ponentes, Camila, Teresa, Carles, expresa que contar en las restauraciones con personas autóctonas que llevan toda su vida implicadas en ese modo de vida es un acierto total, al igual que la recuperación de antiguos oficios. Lo que tiene menos claro es si las restauraciones tienen en cuenta al finalizar la conservación preventiva de cara al futuro y la evaluación de cómo evolucionan los materiales no originarios, así como la restauración en sí misma. Pienso que lo tenéis en cuenta, pero para que lo detalléis. Bueno, si alguno se anima a contestar. Bueno, no sé si quieres. Bueno, yo, a ver, en este caso concreto de arquitectura tradicional, la verdad que no hemos hecho un estudio sistemático, ¿vale? También porque en, digamos que en nuestro caso, en estos edificios que os hemos enseñado, siempre han sido materiales, digamos, naturales, y un poco lo que os comentaba Fernando, que, por ejemplo, la cubierta que está hecha hace 20 años no ha tenido ningún problema, con lo cual, por lo menos en 20 años no ha tenido problema. Sí que hemos hecho estudios de este tipo en el caso de arquitectura y tierra, donde, por ejemplo, recogimos todos los proyectos de intervención, todos, ¿no? Un número de proyectos de intervención, tanto en arquitectura monumental como en arquitectura vernácula, realizado más o menos en los últimos 30 años, ¿no? Para ver un poco los efectos de intervenciones con materiales de diferente tipo, tanto materiales nuevos, como puede ser el hormigón, metales y demás, como materiales tradicionales. Y, bueno, si hace falta como demostración, pues, digamos que los números y los resultados son bastante evidentes. Yo creo que casi no hace falta, pero tenemos números de que, efectivamente, pues, los que son, yo qué sé, por ejemplo, una intervención con hormigón, pues, en 30 años, evidentemente, da problemas, ¿no? Y casi siempre, de hecho, nosotros lo decimos, uno de los problemas más grandes que tenemos en edificios históricos son las intervenciones, que son las que más problemas crean, casi más que la falta de mantenimiento, porque muchas veces intervenciones realizadas de refuerzos de forjados, de muros y demás, hace 20, 30 años, con materiales no compatibles, pues, han dado luego, pues, unos resultados, digamos, de nuevas patologías, ¿no? Que ahora hay que intervenir en ello. Yo quería decir un detalle que no lo he comentado antes, por las prisas un poco de contar. O sea, ese faldón de cubierta de la casa de Sesga, da a sur, ¿vale? En Sesga se alcanzan fácilmente 10 bajo cero en invierno, incluso, a veces incluso más. Y ese faldón en verano puede estar, a lo mejor, a 70 grados. O sea, ese gradiente de 80 grados era el que nos hizo reflexionar sobre qué material poner en las tejas, ¿no? Y vimos que no había absolutamente ningún material, ni siquiera mortero tradicional de cal o flojo, que nos permitiera esa flexibilidad, digamos, con ese gradiente térmico brutal que iba a tener. Por eso fuimos al barro y a la paja, que es lo que habían colocado toda la vida. No era por románticos, que nos queremos vestir de pieles aquí para hacer algo. No, no, es que era la solución mejor. Y ahí está. La verdad es que estamos contentos. Vimos incluso al bañil que lo hizo hace 20 años, aquella cubierta, y le hemos dicho, mira que no ha habido problemas. Y el tío estaba súper orgulloso. Pero bueno, en el pueblo nos tomaron el pelo todo lo que quisieron y más. Pero ahí está. Muchas gracias. No sé si algún otro de nuestros ponentes quiere decir algo más. Si no, pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, la siguiente va dirigida a Jonathan Curry-Wright. Que piden, por favor, si puedes volver a explicar la impermeabilización de la construcción que realizasteis en Tavira. No sé si intento hacerlo con las páginas o solo verbalmente. Igual hay un... ¿Escuchado? Jonathan, te escuchamos un poco mal. No sé si apagando la cámara ayudaría. ¿Me oyes ahora? ¿Me oyes ahora? Sí. Las capas tienen diferentes componentes. Eso, por ejemplo, es la primera capa que es de yeso, pero está aplicado con una tela de yute. Y eso hace como un primer... Y eso hace como un primer... bastante fuerte y entrando entre las cañas, como crea una capa bastante rígida y da la estabilidad para ir teniendo nuevas capas de material que sí son más deslizadas. O sea, al principio como adhesión con la caña, por eso utilizamos el yeso, a veces la cía. Tiene que tener una cierta elasticidad también porque al principio siguen habiendo un poco de movimiento. Y también el resultado tiene que ser algo un poco más rígido, más fuerte para ir subiendo nuevas capas porque las capas al final se van aumentando y entonces la estructura tiene que ir ganando resistencia con las capas. Y aquí también se ve también como que hay algunas trozos de caña como mezclado con el yeso. y eso ayuda a crear textura, una clave para que las siguientes capas peguen bien. Porque lo que estamos buscando no solo son una adhesión química, sino también mecánica. Más que nada en las primeras capas donde estamos intentando crear una visión entre los moteros y la caña. Entonces, también otra cosa interesante es que los nervios, tenemos nervios secundarios, nervios externos, que se crea como una, más una clave a las capas que van encima. ayuda que que las siguientes capas peguen bien. Entonces, las siguientes capas encima de esto son, aquí se ve en esta imagen, una mezcla de tierra y cal hidráulica. Empezamos con la cal hidráulica, por eso da más resistencia y cuando llegamos a las últimas capas utilizamos la cal aérea, pero en este caso, caso hidrófuga, porque estamos apagando la cal con, apagamos la cal con óleo de liñaza, un 20% del óleo de liñaza. Estoy intentando cambiar las imágenes. No está funcionando. Aquí. Aquí es, o sea, vamos aumentando las capas, primero utilizando con la tierra y cal hidráulica. Estamos primero usando caña tritulada, pero la más gruesa, y vamos haciendo capas con caña tritulada, pero más fina, para ir haciendo cada vez como capas más finas y menos texturadas. Así se ve ahora la última capa de cal hidráulica con arena y eso como que la habíamos aplicado con otra capa de tela de yute. Luego encima de eso ya aplicamos la cal hidrófuga y la cal hidrófuga que está mezclada con con marmolina y con pigmento. Como he dicho, como la cal hidrófuga está, es cal aérea apagada con 20% de óleo de liñaza y eso está aplicado con una llana y como ha dado como un semi pulido, o sea, como no, como Tadlac, como con la piedra, pero sí con una cierta, como una cierta cantidad de presión de la, una cierta presión con la llana para que, para cerrar los poros y dejarlo lo más liso posible. y eso luego como que tiene como una, está pintado con una mezcla de jabón y más óleo de liñaza y eso ayuda como que el jabón mezcla, como reacciona con la cal hidrófuga y ayuda que penetre más óleo y si en el futuro hay que darle más capos de óleo para que quede impermeable durante los años, pues mezclando con jabón ayuda que el óleo no solo quede al exterior sino que que penetre en la cal para que la cal pueda seguir manteniendo una cierta porción de óleo por dentro para mantener su impermeabilidad. Muchas gracias Jonathan. Nada. La siguiente pregunta va dirigida nuevamente a Camila y a Fernando. Primeramente dice Minerva Parra muchísimas gracias por vuestra generosidad compartiendo vuestra experiencia y tiene tres preguntas. La primera me gustaría saber cuál es la situación que se han encontrado con respecto a la licencia de obra y proyecto con la administración local. Entiendo que cada comunidad es un caso algunas son más laxas y otras más estrictas. ¿Ha habido algún tipo de traba con el ayuntamiento? La segunda pregunta con respecto a la actuación en Sesga ¿cómo habéis aislado térmicamente la cámara? Es decir el piso superior de la vivienda este piso funciona como una gran cámara que aísla pero si queremos evitarla la temperatura es alta. La cubierta tiene cámara o alguna otra solución de aislamiento si es así ¿en qué ha coincidido? En la tercera ¿tenéis papers donde habéis publicado estas experiencias? Muchas gracias. Bueno ¿Por dónde empezamos empiezas tú? Bueno si quieres a ver lo del ayuntamiento de Valencia ha sido muy difícil no quiero hablar mal del ayuntamiento porque al final ellos están ahí para velar del patrimonio pero a veces madre mía es muy complicado porque esta barraca tiene una barraca construida a finales del 18 es decir más antigua probablemente que existe en Valencia y se le da una protección 1 que es la misma protección que una catedral que la catedral de Valencia entonces bueno ha sido bastante complejo entre otras cosas porque el proyecto empezó como un restaurante y eso creaba una complejidad tremenda pero no era ni siquiera por el tema de la cubierta de borró la cubierta vegetal eso era se superó con ese sistema doble que había hablado Camila o sea porque al final la cubierta doble y esas capas de yeso eso sí han aumentado un poco el peso pero como estábamos también reforzando los muros pues no no debería haber problema era un tema de una chimenea la chimenea de la barraca que respecto a todo el conjunto que ahora mismo se ha elevado dos o tres plantas más pues efectivamente había que levantar tanto la chimenea para que evacuaran los humos que era absurdo que quedaba una barraca con una chimenea industrial era terrible entonces bueno al final se decidió por hacer un club y yo creo que es más lo que quería también el propio cliente entonces es una especie de club privado y bien eso no a ver a partir de ahí ya todo ha funcionado de una manera mucho más fluida y yo creo el Ayuntamiento de acuerdo con todo al principio se sorprendieron de que a ver de que no pudiéramos salvar más madera hemos salvado algo de madera pero ha sido casi imposible pero es que estaba deshecha con el tema de las termitas y ya está pues esa es la primera pregunta la segunda voy a ser muy sincera porque de eso se trata nosotros cuando hicimos el proyecto de la Casa de Sesga éramos jóvenes y con muchas muchas ideas en la cabeza y una de ellas era que teníamos que utilizar los materiales que todo el mundo podía alcanzar no podíamos traernos nada que no estuviera en el lugar ¿vale? eso porque la idea era que fuera algo repetible o sea no se trataba de restaurar nuestra casa de hecho nunca ha sido nuestra casa era más bien un laboratorio y se trataba de hacer algo una experiencia para que los demás luego pudieran pues seguir un poco haciéndolo ¿no? probablemente los demás no tenían ni la posibilidad ni el tiempo de hacer el proyecto que habíamos hecho el estudio y todo simplemente podían hacer algo parecido ¿no? entonces en aquella época había un único un único una única tienda de materiales que prácticamente es la única que sigue habiendo en la zona y esa tienda de materiales tenía determinados materiales disponibles y nosotros decidimos utilizar esos materiales ¿vale? aparte los materiales del lugar ¿a qué viene eso? a que el aislamiento de la cubierta en su momento nosotros lo hicimos con unos paneles de aislamiento convencional ¿vale? cosa que no hubiésemos hecho después de hecho luego el resto de la casa se aisló con paneles de corcho y demás pero que tuvimos que traernos de valencia entonces en ese momento dijimos no porque cualquiera que vaya a la tienda va a encontrar lo que va a encontrar ahora forzaríamos a que el señor de la tienda se trajera los paneles de corcho pero en ese momento lo hicimos así ¿vale? por lo tanto esa cubierta sí que se aisló con unos paneles convencionales sin embargo en el caso de la barraca sí que el aislamiento se ha hecho con paneles de corcho ¿vale? y nosotros otras intervenciones que tenemos hechas son todas con corcho natural y luego no sé si había otra pregunta más sí la pregunta es simplemente dónde encontrar material realmente si entras en nuestra página web nosotros colgamos prácticamente todo lo que publicamos y si no nos lo prohíben lo colgamos o sea que todo lo que queráis está publicado y hay bastante material sobre todo de la casa de Sesga de la barraca no porque está en curso hay un detalle que le gustaría muchísimo a Carles que nos está escuchando respecto al corcho porque el corcho a ver no era corcho por corcho es que aquí tenemos la Sierra de Espadán que está a 50 kilómetros del rincón de Ademuz ¿vale? y 50 kilómetros de Valencia también en el cual se produce corcho ¿no? entonces estamos orgullosísimos de la huella de carbono reducida que tenía ese corcho cuando hicimos el LCA el estudio de LCA descubrimos que el corcho de la Sierra de Espadán efectivamente se cosecha en la Sierra de Espadán pero se manda a Oporto para prensarlo y convertirlo en paneles y luego vuelve a Valencia con lo cual tuvimos un corcho que al final tenía una huella ecológica de 1.600 kilómetros de desplazamiento digamos en camiones pero bueno a ver supongo que algún día acabaremos produciendo o tampoco vamos mejorando cada vez vamos buscando algo un poquito mejor es como si la Posidonia te la sacan de Ibiza o de Formentera y te la mandan a Génova para que te la prensen y luego te la devuelven pues es que no mola tanto pero bueno probablemente de lo que se trataría es de no prensarlo vale que no fueran paneles sino que fuera directamente el corcho sin necesidad de prensarlo entonces eso sí que podría venir directamente en sacos de la Sierra de Espadán sin mandarlo a Oporto y volver también hemos usado corcho en virutas y yo creo que a partir de ahora lo usaremos en virutas visto que si no tenemos que añadir kilómetros de trayecto muchas gracias la siguiente pregunta es de Begoña Cés Fernández y va dirigida a todos nuestros ponentes pregunta que bueno una de las barreras para el uso de técnicas tradicionales en la rehabilitación de edificios tanto catalogados como no catalogados y en nuevas construcciones es la aplicación del código técnico ¿se está implementando alguna medida para facilitar la convivencia de sus exigencias con las técnicas tradicionales? en su momento cuando el código técnico se aprobó circuló un borrador de aplicación específica para rehabilitación pero no llegó a ser oficial no sé si alguien se anima a contestar esta pregunta si queréis empiezo yo todas las obras del IBAD cumplen escrupulosamente el código técnico y eso es gracias a que el código técnico es prestacional es decir que tú lo único que tienes que hacer es garantizar una serie de prestaciones por lo tanto el problema real es que no tienes un marco que te dé cobertura sino que a partir de tus conocimientos tienes que garantizar que eso funciona por eso asumes un mayor grado de responsabilidad que si utilizas técnicas convencionales tanto lo que estoy convencido es que lo que nos gustaría a todos es que existiera ese marco donde estuviera más recogido por eso al final de la ponencia sugería que se empiecen a reiniciar o se recuperen esas reuniones entre el Ministerio de Patrimonio y la dirección de vivienda y de arquitectura porque sería absolutamente interesante que hubiera una mayor facilidad para que no solo los frikis puedan hacer eso Muchas gracias Carles Bueno la siguiente pregunta va dirigida a Sara y a Elena es de Samuel Caumont y pregunta sobre el plan de salvaguardia si tiene asignado un presupuesto para las acciones que comentabais cómo se puede acceder como particular y si hay concursos o subvenciones y dónde se localizan Respondo yo a esto Elena si te parece Bueno no tienen un presupuesto concreto estos planes de salvaguardia actualmente en el ámbito de la Administración General del Estado están planificados solamente para aquellas manifestaciones que han sido declaradas con la figura de manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial pero bueno esto estamos hablando para bienes que tienen una protección jurídica en el caso de planes de salvaguardia en general bueno se puede acceder a cierta financiación a través por ejemplo de las ayudas para proyectos de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial que se gestionan desde el Instituto del Patrimonio Cultural de España aunque son unas ayudas para proyectos de patrimonio cultural inmaterial incluimos en ellas también pues multitud de proyectos relacionados con los oficios y toda la dimensión inmaterial de los oficios de la construcción tradicional tanto a nivel de proyectos de investigación de documentación para la elaboración de estos planes de gestión o salvaguardia para proyectos de transmisión en los últimos años bueno por poner el ejemplo del año pasado hemos hecho pues desde el proyecto que se comentaba en la comarca del Sports que han comentado las compañeras Teresa y Maite antes que me parece que ha tenido de hecho tanto apoyo para la difusión como para una de las fases de ejecución y bueno en las últimas ayudas que fueron de hace un par de años no se han convocado en 2021 y 2022 pero confiamos en retomarlas en 2023 esperamos por ejemplo se elaboró un proyecto sobre los trencadores del marés de la piedra del marés la construcción de un chozo pastoril en Castilla-La Mancha y otro también en Castilla-La Mancha otro documental sobre la elaboración el mantenimiento de los choces los cucos los bombos también se hizo un proyecto sobre adobe y tapial en tierra de campos se hicieron unas jornadas de transmisión y de conocimiento sobre materiales y técnicas tradicionales de la arquitectura tradicional en Valverde-La Vera en Cáceres entonces bueno aunque no son unas ayudas pensadas para la arquitectura tradicional precisamente por esa vinculación tan estrecha e indisoluble entre patrimonio inmaterial y arquitectura tradicional bueno pues pueden ser una fuente de financiación para este tipo de proyectos las personas o sea quienes pueden acceder a estas ayudas no son individuos o empresas o personas físicas sino personas jurídicas sin ánimo de lucro tanto del sector público como pueden ser municipios diputaciones comunidades autónomas etcétera como del sector privado pues instituciones como asociaciones fundaciones y también universidades entonces siempre hay algún agente de estas características que está alrededor de uno de estos proyectos entonces se puede encontrar esa vía muchas gracias Sara bueno pues la siguiente pregunta va para Teresa y para Maite un poco a colación de lo que acaba de mencionar Sara y preguntan si la rehabilitación del Más de Burot se realizó a través de un concurso cómo se consigue llevar a cabo ese plan de difusión del que habéis hablado en cuanto a la creación de proyectos culturales y etnográficos si se planteó de base o se creó a posteriori y quién lo financió si dentro del mismo proyecto de rehabilitación había una partida o fue totalmente aparte vale a ver por lo bueno vamos a combinar las dos la respuesta a ver la iniciativa surge del ayuntamiento de Hortegas San Juan que recibe una ayuda de promoción de ámbito turístico por parte de la deputación y que recoge la petición que había hecho el Parque Natural del Sports de que se quería poner en práctica el manual de buenas prácticas y entonces disponiendo del MAS de Burot se elabora todo este proyecto de acuerdo cabe decir vale que claro como hemos comentado antes el proyecto ha tenido diferentes fases esta fase es la de restauración vale pero cuando hemos hablado por ejemplo del circuito interpretativo que se realizó este no se llevó a cabo con esta ayuda económica sino que aquí hubo una ayuda de una ayuda de una ayuda de una ayuda europea y hubo también la de la propia Generalitat vale por otra parte yo he comentado también otras fases como fue por ejemplo que gracias a la subvención del patrimonio inmaterial lo que acaba de comentar Sara exactamente en dos años pudimos en primer lugar hacer una formación en la escuela donde se ha enseñado como Ramón Sanz el cañicido vino y enseñó pues la elaboración del cañito como se tiene que tejer etcétera después tuvimos una segunda ayuda que es cuando se elaboró la famosa maleta pedagógica de acuerdo de los sports esta vinculación entre la arquitectura tradicional y lo que sería el patrimonio inmaterial por lo tanto estamos hablando de según el momento ayudas diversas pero lo que es la restauración ahora le voy a pasar el turno a Tere en este caso vino a través de una promoción por parte de la diputación de tinte turístico sí de hecho claro es la primera vez al menos aquí en nuestro territorio que hemos podido aprovechar para que la arquitectura tradicional haya servido transversalmente para tantas cosas o sea desde para formar a gente que quería formarse técnicos y no técnicos y para hacerlo de una manera práctica porque el ayuntamiento de Horta brindó al parque natural esta masía porque era de su propiedad y nos dijo os vale para que podáis poner en práctica este manual de buenas prácticas toda esta investigación y esta catalogación que habéis hecho de todos estos recursos constructivos que son miméticos en casi toda la zona de ámbito del parque natural y yo os brindo esta masía es propiedad del ayuntamiento para que podáis mostrar y podáis formar y de paso pueda ser un producto turístico directo o indirecto a través de otros discursos culturales porque realmente ¿por qué no? enseñar a la gente de fuera y a la de dentro cómo se construía cómo vivían por qué el establo estaba en la parte inferior por qué la parte superior estaba ventilada por qué la cubierta ventila y todo este discurso que a veces es tan normativo a nivel de interpretación de código técnico ¿no? antes lo preguntaban y que es tan racional a nivel de arquitectura tradicional y que al final es la que funciona ¿no? ¿por qué no podemos enseñar esto a quien nos visita? ¿cómo vivían y por qué las paredes eran con un reboco de cal y por qué eran paredes de piedra y por qué las cejas tienen estas piedras colocadas aleatoriamente no sé cómo y por qué está orientada la casa de esta manera y por qué los animales que viven abajo y que desprenden calor calientan y por qué los pavimentos son de yeso y tienen un acabado de aceite de linaza y por qué pues este fue el discurso perfecto ¿no? Y en referencia a la segunda pregunta uno de los grandes valores que tiene el proyecto Mas de Brod es que contó con un equipo donde habían profesionales de diferente índole es decir sí que hablamos que lógicamente la restauración está conducida por un coordinador que es arquitecto técnico si no recuerdo mal junto con lo que sería el arquitecto oficial ¿vale? pero hay que tener en cuenta que había unas mesas de trabajo donde aquí también había por ejemplo la figura de los antropólogos donde se dio a conocer a los diferentes colegios de la zona como colegio de aprecadores de arquitectos todo el trabajo que se estaba realizando donde había también una persona que trabajaba en el ámbito del turismo ayudando a la creación de cómo dinamizar este espacio así como teníamos en la administración entonces claro diferentes voces trabajando todas por un objetivo común es lo que yo creo que es una de las grandes riquezas creo que es una cosa compartida que tiene el más seguro y que eso es lo que ha ayudado a que desde nuestro punto de vista se haya hecho un trabajo muy bien hecho Muchas gracias la siguiente pregunta va dirigida a Jonathan Cody Wright quería saber cuánto tiempo de vida prevé para estas construcciones con caña pues depende el pasto según el tipo de pasto y el el pasto que hemos olvidado en el último proyecto pues está previsto unas 25 con este pasto las las cubiertas de de cal pues reconocemos que requiere un cierto mantenimiento a lo largo de los años y lo que hemos probado con el óleo lineazo con jabón pues dando una capa cada año se puede mantener se puede mantener durante años lo que no tenemos experimentado es hasta cuántos hasta cuántos años se puede durar no tenemos de una construcción de este tipo más que bueno eso lo hicimos o terminamos el año pasado no es algo que nos da una garantía ahora con este pero si lo que vemos es que está muy sólido muy la cementación está hecha con hormigón armado y eso hace que toda la vasta estructura está bien sólida entonces lo que eso hace es que evita que aparezcan grietas en superficie entonces bueno lo que se podría lo que se puede hacer es cuando si aparece alguna grieta por cualquier razón pues como que está perfectamente arreglable con la misma con el mismo jabón y ya dando otra otra reparando las fisuras con 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 más cal hidrófuga entonces con un poco de mantenimiento no hay ninguna razón que no se puede durar también 30 años seguro o sea como que lo que no se puede dar es una garantía porque no está aprobado pero si como que se ve que las estructuras son muy sólidas y funcionan muchas gracias Jonathan porque has contestado otra de las preguntas que han hecho nuestros asistentes que era en relación a la cimentación la siguiente pregunta también va asociada a lo de los pastos y pueden contestar Camila Fernando o Manuel a quien va dirigida comenta nuestro asistente que si ayer se hablaba de la densidad de los fardos vegetales y que esta no permite que prenda si es realmente necesario aumentar el grueso en techos con estas técnicas arquitectónicas para que entre dentro de lo contemplado la normativa de fuego bueno creo que creo que no creo que no porque lo que se está pidiendo son edificios tradicionales y lo que se está pidiendo es que de alguna manera cualquier edificio puede colapsar puede tener un problema hay que cuidarlo pero el que sea ignífugo un material que sea ignífugo no quiere decir que no arda es decir hay paneles que están clasificados como ignífugo pero eso tú le prendes fuego eso arde lo que va ardiendo es muy lentamente y no produce un colapso rápido del edificio da tiempo a que la gente se vaya y todos esos asuntos entonces no está mirado como que no pueda prender fuego es decir unas cortinas dentro de una discoteca pueden prender fuego pero si están inmersas en sal con agua que es lo que se suele hacer ese fuego tarda mucho en prender y da tiempo entonces sigue siendo habitable aunque pueda prender los roscaimeras también cayeron y son habitables algo así es decir que algo debe haber algo debe haber ahí que permita construir pues con madera por decirlo de alguna manera pero claro tiene que ser madera que tenga un tipo de densidad que tenga un tipo de mantenimiento de 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 fuerza que el arquitecto diga sí esta viga va a mantener este este edificio y está apoyada como tiene que estar apoyada y luego la cumbre de arriba pues ya puede ser de madera puede ser vegetal puede ser es decir cuanto más compacta la paja cuanto más compacta y más apretada va menos menos arde es decir es como si tú montas un quieres quemar un libro tú quieres quemar un libro y le pones fuego y no arde se pone negro y no arde ahora coges hojita por hoja las vas soltando y arde entonces ese compacto que hace permite permite salvar yo creo que la normativa bueno en nuestro caso al final las barracas sí que se queman y realmente el borró es una cosa digamos no va tan prieto como las cosas que estaba enseñando Manuel entonces de alguna manera pues aunque tú aumentes la capa de borró evidentemente algo ayuda pero no es lo fundamental lo que hemos hecho así de nosotros es considerar las dos hipótesis que haya fuego desde fuera o que haya fuego desde dentro si hay fuego desde fuera lo que hemos garantizado es que la estructura se mantiene en pie digamos no traspasa fácilmente la estructura de dentro o sea se podría consumir la de fuera pero no la de dentro si es la de dentro digamos se puede consumir la de dentro pero la de fuera aguanta es decir está hecho con un sistema doble ¿no? ¿qué pasa con eso? que al final pues suponiendo que hubiera algún fuego y a ver igualmente aparte de que hay imaginar en una barraca que tiene ¿cuántos metros tiene esa barraca? 50 metros cuadrados le damos como una hora y media para que salgan ¿a qué? a la patacoja? es decir que una hora y media han salido abundantemente de la barraca o sea es que hay que hasta un ciego saldría de la barraca fácilmente claro entonces bueno simplemente lo bueno de estas estructuras de madera es que si hay algún evento de este tipo es que se pueden reparar fácilmente si tú se te quema una estructura de hierro se te quema una estructura de hormigón ya olvídate de ella ¿no? quería comentar una cosa respecto a lo que han preguntado antes del tema del aislamiento que se nos ha olvidado comentar que en el principio aquella caja la caja de arriba tiene una inercia térmica bastante grande son 200 metros cúbicos porque es un espacio único y de realmente bueno es un sitio que hace bastante frío o sea que casi estaría más preocupado porque hiciera frío que hiciera calor pero realmente tiene una inercia térmica tremenda entre otras cosas porque la fachada que no la hemos contado por falta de tiempo es tiene como tres enlucidos de yeso el interno además está armado con cuerda de pita que es otro invento que nos hemos hecho hacer un enlucido armado para aguantar unas losas que estaban un poco en peligro de caer pero bueno que tiene mucha inercia térmica de manera que es más un problema digamos de transición tiene una gran chimenea calienta todo y en verano la verdad es que se está muy bien porque es un espacio muy grande bueno un tema simplemente para complementar el tema del fuego eso tiene que ver también con con la licencia vale con el tema de licencia aunque fuera una barraca histórica como tenía un uso público y un uso de reuniones y demás y que te obligaban a cumplir digamos con esa hora y media de salida digamos de tiempo para que salieran aunque sea absurdo porque son 10 metros que uno tiene que hacer para salir de la barraca pero igualmente era una obligación entonces por esa razón digamos que vimos o sea no había como otra opción que simplemente aumentar la sección prácticamente es aumentar la sección de las vigas sin tener que hacer vigas más grandes e interponer esos esos estratos de yeso que como el yeso sí que digamos retrasa en lo que es la combustión pues ganábamos tiempo ¿no? por esa razón se hizo probablemente si se hubiese restaurado no por uso público no por por tema de reuniones y demás no hubiese sido necesario inclusive como casa probablemente pero al estar abierto al público sí muchas gracias a los tres por sus intervenciones la siguiente pregunta es de Esther Pardina y hace una pregunta a todos los ponentes de carácter general ¿cómo se consigue que las protecciones jurídicas al patrimonio funcionen realmente con flexibilidad? en muchas ocasiones aunque el objetivo primigenio sea la salvaguardia los propios pobladores propietarios tienen enormes dificultades para su mantenimiento tras la declaración de protección ¿se han hecho evaluaciones de impacto sobre la idoneidad de las protecciones jurídicas en la salvaguardia y los riesgos de su aplicación? Bueno si os parece por alusiones que lo he comentado bueno es un tema que por ejemplo en el plan nacional de la se ha tratado muchas veces en el material también y es un tema bastante complejo porque al final yo creo que hace falta que las propias administraciones tomen conciencia del valor patrimonial de estas arquitecturas y de sus oficios entonces en muchas ocasiones ni siquiera como los servicios de patrimonio llegan a entender la problemática que supone para un propietario tener una vivienda declarada bien de interés cultural entonces hace falta como ese trabajo de concienciación y de sensibilización tanto a los técnicos de patrimonio como a los otros ámbitos nosotros sí que intentamos desde el ministerio estamos sobre todo estos últimos años intentando estrechar lazos con otros ministerios como va a ser fomento o cambio climático para ir un poco todos de la mano e intentar que siempre las nuevas leyes pues de arquitectura y tal pues se tenga en cuenta el respeto por los valores culturales pero teniendo en cuenta también la problemática que conlleva y es complicado nosotros en muchas ocasiones nos hemos encontrado que hemos ido a alguna comarca a presentar el plan nacional y nos decían no digáis que sois del ministerio no digáis que sois arquitecta y antropóloga porque se van a pensar que a lo mejor les vais a declarar la vivienda y no quieren saber nada de patrimonio ni de protecciones entonces yo creo que sí que hace falta un cambio de visión y que las administraciones se impiden como a incentivar porque al final si solamente proteges pero estás protegiendo no les dejas que adecúen las construcciones a las necesidades actuales no no les ayudas con pequeñas subvenciones con pagando pues o fomentando con tema de a lo mejor pues si utilizas las materias tradicionales la licencia es gratis o poniendo parte de de los gastos de de las de las restauraciones como hacen en algunos en algunos gobiernos baleares también entonces bueno es un tema muy complicado que hace falta que pongamos un poco de parte de todos pero aquí las administraciones es verdad que tenemos como un papel prioritario y y también yo creo que hace falta que la población lo demande porque al final es el propietario el que se acerca a la oficina de de rehabilitación urbana o al ayuntamiento a pedir ayuda entonces la población tiene que solicitarla y las administraciones tienen que estar capacitadas para ofrecer ese servicio Muchas gracias Elena y por último la pregunta de Sergio Serrano que también me es dirigida a ti y a Sara que pregunta qué acciones se están tomando desde los planes de arquitectura tradicional y patrimonio inmaterial para apoyar el mantenimiento de todos estos oficios tradicionales que hemos visto en el día de hoy Empiezo yo Sara Sí, sí adelante Vale Bueno los planes latinales hay que entenderlos como bueno pues eso como un instrumento como de gestión y colaboración entre las administraciones y también como un documento de consulta que está a disposición de la sociedad entonces lo que se pretende es dar una serie de herramientas o de instrumentos que sirvan pues tanto a técnicos como administraciones y a la propia población para que puedan manejarse entonces por ejemplo desde el plan se realizó un trabajo que dirigieron Fernando y Camila en el que se hacía pues aparte de un mapeo de materiales también de técnicas tradicionales de construcción en todo el territorio español y se iban haciendo fichas sobre cada uno de estos materiales para conocer pues sus características esto derivó en lo que ahora es la red de maestros de los artesanos de la construcción tradicional que dirige Inbao con nuestra colaboración y que pues es una herramienta que está a disposición de todo aquel que necesite una rehabilitación porque también nos pasa que en muchas ocasiones nos preguntan oye es que yo no tengo a nadie no sé con quién contactar para que me restaure esta cubierta vegetal o me haga este muro de tapial o de adobe entonces estos pequeños instrumentos pensamos o queremos pensar que sí que ayudan un poco a facilitar ese acceso a la información y hacer como un poco de unión entre la sociedad y los artesanos y luego pues todos los trabajos pues de documentación y de investigación que intentamos hacer desde ambos planes de las diferentes técnicas constructivas y de los materiales y como esos pues estudios o documentales que como ha comentado Sara pues se han podido ir haciendo en el marco de las subvenciones del Plan Nacional de Desalabuardo del Patrimonio Cultural y Material Solo para incluir una cosita más aparte de todo lo que ha comentado Elena y es que los planes funcionan o deben funcionar desde nuestro punto de vista a modo también de punto de encuentro entre administraciones vinculadas a los bienes culturales entonces bueno queremos poner nuestro granito de arena para minimizar ese impacto o contradicciones entre normas y entre iniciativas administrativas a distintas escalas pues manteniendo o acordando entre todas una serie de criterios y de formas de trabajar para salvaguardar los bienes del patrimonio cultural y material y de la arquitectura tradicional en nuestro caso Muchas gracias Termina así el turno de preguntas y doy paso a nuestra compañera de formación Victoria Calandra Muchas gracias Mabela Bueno yo lo primero de todo daros la enhorabuena tanto a los ponentes de hoy como a los de ayer por el éxito inmenso de este seminario web la cantidad de preguntas que ha suscitado el debate que se ha abierto y que y bueno que espero que de aquí surjan pues otras iniciativas experiencias y nuevos proyectos yo creo que estos encuentros son muy necesarios y se ha visto que muy positivos así que nada enhorabuena especialmente a la coordinadora Elena Agro Mayor y muchísimas gracias también por el soporte a María Ebelía y nada sin más pues ya desde formación del Instituto del Patrimonio Cultural de España despediros agradecer vuestra asistencia y animaros a que sigáis consultando las actividades formativas del Instituto del Patrimonio y bueno esperamos veros más adelante por aquí muchísimas gracias y hasta siempre gracias 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 gracias